¡Ey qué pasa chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpectre 5 Bienvenidos al bodo carrera de promesas estrelladas aquí en este Getafe Lo particular que tenemos, ¿no? Ya sabéis que en el episodio anterior, bueno, pues tuvimos algunos problemas, ¿no? En el inicio de la liga, la verdad es que nos está costando sacar buenos resultados Pero bueno, poco a poco y según vaya subiendo la media escufet Pues entiendo que empezaremos a ganar más partidos, ¿no? Empezaremos a conseguir más puntos de los que hemos conseguido hasta ahora Vamos a continuar, ¿vale? Tenemos la red de ojeadores, ¿vale? Había toda la red de ojeadores con... no sé, bueno, está abierto ahí, ¿vale? Por si acaso Porque por ejemplo ahora tenemos un jugador lesionado Y el único reserva que tenemos realmente es GC, ¿vale? Y lo hemos puesto en el banquillo, es decir, si hay una lesión, si hay una sanción más Ya tendría que empezar a meter titulares en el banquillo de los suplentes Y sabéis que eso no suele ser bueno, así que bueno, el final está abierto Y seguramente recurriremos a algún jugador si es necesario Pato se lesionó en cuatro meses Es una mierda, es una mierda muy grande esa, pero bueno, es lo que hay Nos lo tenemos que comer Y será Vela el delantero suplente, Halilovich Pues cubrirá el puesto de Vela Y poco más Esto es lo que tenemos Y con esto comenzamos un episodio interesante, el de hoy, ¿vale? Llega la copa No hemos tenido suerte porque nos ha tocado el Celta Nos podría haber tocado un equipo de segunda Hay muchísimos equipos de segunda todavía Aquí podéis ver Córdoba, Deportivo, Osasuna Nastic, Alcorcón, Reus, Sporting, Zaragoza, Tenerife Y no sé si me he dejado alguno, Albacete y Oviedo No sé cuántos equipos son, pero muchísimos Quedan muchísimos equipos de segunda división Y no solo cuando uno de primera Y además no uno de los malos No uno de los que lucha por la permanencia No, no, nos ha tocado el Celta Es un equipo, pues, mitad de tabla Que podría incluso luchar por puestos europeos, ¿no? No hemos tenido suerte Pero hay que luchar por esta eliminatoria, ¿vale? Vamos a soñar con la copa, ¿vale? La liga es imposible ganarla Pero, bueno, vamos a soñar un poco con la copa, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar Jugaremos este partido con el equipo titular Jugaremos la eliminatoria entera con el equipo titular Y veremos si Socombo es capaz de eliminar al Celta Y de meternos en la siguiente ronda de copa ¿Por qué no? Oye, soñemos, tío, soñemos Gol de Balotelli, expulsión de saco a los dos minutos Claro, soñamos con la copa, pero Después pasan estas cosas, tío De que marca Balotelli Y a los dos minutos, Roja directa sacó Son cosas que no entiendo Son cosas que no entiendo Pío Resisto sale al campo y se lesiona a los tres minutos Pues tampoco lo entiendo Y eso que nos beneficia, ¿eh? Pero no lo entiendo Estamos ganando Y ganamos al Celta 1-0 Vale Vale Bien, correcto Firmaba que el Celta no marcase Y firmaba ganar el partido Hemos cumplido las dos condiciones Así que perfecto Perfecto, ¿vale? Sí que es verdad que había sido mejor un 2-0 Un 3-0, evidentemente Pero hemos ganado Y no hemos encajado en casa Así que doy por bueno el resultado Ganamos al Celta Y vamos con ventaja al partido de vuelta Poca ventaja Pero algo Algo de ventaja sí que tenemos El siguiente partido es contra Huesca Es fuera de casa Y es para los suplentes realmente Este es un partido para que jueguen los suplentes Los titulares de los también Es un partido para que jueguen los suplentes Pero es que los suplentes Vamos a jugar, ¿vale? Va a ser el partido que jugamos en este episodio Estaba entre este y uno del Leganés Que es en una situación similar, ¿no? El del Leganés es justo también después del partido de vuelta contra Celta Vamos a jugar contra Huesca, ¿vale? Jugamos contra Huesca Y ya está Y contra el Leganés Pues ya veremos cómo nos apañamos Jugar a Carlos Vela delantero Jalei Lovic Y el resto es el equipo suplente Que veis por aquí Vamos a por el partido Vamos a jugar hoy En uno de los pocos equipos Que no tienen su estadio oficial Jugamos en Town Park No es el estadio de Huesca Evidentemente Aunque veáis por ahí todo el Huesca Y todo eso No, no es el estadio de Huesca Es un estadio predeterminado Pero aún así tendremos que jugar este partido Y tendremos que ganar al Huesca Para sumar Tres puntos más Madre mía Cómo se lo ha comido Es que, en serio No me ha cambiado a Jones Quería cambiar a Jones Y no me ha cambiado a Jones, tío No lo entiendo Creo que Jones podría cortar el centro No lo entiendo No lo entiendo No me ha cambiado a Jones Porque no le ha dado la gana Y después me ha cambiado a Zierinski Que tenía Tampoco que tuviese la posición perdida No lo sé Gol del Huesca Empezamos perdiendo No lo entiendo Bueno Está el juego con ganas, eh Está el juego con muchas ganas De verdad Vaya gol Hostias, tío Madre mía Holby había tirado al córner Y al final el tiro ha sido peligroso Porque ha rebotado en la defensa Joder, qué suerte, tío Qué suerte, tío Le presiono Le robo el balón en el saque de puerta Y el remoto para el portera Madre mía Holby, pero con qué estás tirando Puma, píllala, joder Oye, tela, tío Lo que ha costado marcar el gol Ahí está 2-1, tío Tenemos que marcar dos más Para remontar Se ha acabado la primera parte Nos vamos con 2-1 al descanso Voy a enseñaros estadísticas A ver si, bueno, pues A ver qué os parece, ¿no? A ver qué os parece Bueno, ya conocemos este juego Ha habido un handicap brutal En la primera parte En el primer gol que ha metido el Huesca Por algún motivo que desconozco No me he cambiado al central Para que cortase el centro Y en el segundo gol Pues ha tirado desde la frontal Bueno, un poco más lejos de la frontal Y ha metido un golazo por toda la escuadra ¿Qué hago yo contra eso? Después Holby ha tirado uno al córner No sé Los tiros de mis jugadores son una mierda Y el Huesca ha llegado dos veces Con bastante handicap Y ha marcado dos goles A ver si podemos remontar Hostias Es que miran los tiros Es que parece que el juego Lo está haciendo completamente A promásito Pero si es que ha tirado Al córner otra vez No entiendo ¡Vamos! Ahí Zuculini Recortando la frontal Y marcando por la escuadra El segundo gol Empatamos el partido No entiendo, tío Gol de saque Gol de saque, tío Gol de saque Con jugadas imposibles, tío ¿Qué es el tiro ese? ¿Qué es el tiro ese, tío? No lo entiendo En serio No lo entiendo, tío No lo entiendo ¡Qué bien verá con Boyan! ¡Boyan, que hace, por favor, tío! ¿Cuánto tiene de pierna mala? Pero vamos a ver si es que Aunque tenga dos de pierna mala Pero habéis visto dónde estaba, tío ¿Cómo podéis tirar fuera, sí? Que tiene cuatro de pierna mala Y me falla eso, por favor Vaya negra, de verdad ¡Vamos, Zuculini! ¡Vamos, Zuculini! Lo deja entrar hasta el fondo Y marca otra vez El gol del empate ¡Qué buena ocasión! ¡Uy, Zuculini, de verdad, lo ha tenido! ¡Vamos! ¡Lisanto con Dentinho! ¡Dentiño, entra, vela! ¡Entra, Carlos, vela, por favor! ¡Claro que sí, tío! Marcamos en el 92 ¡Madre mía! Bueno, teníamos un... Yo creo que teníamos una jugada más O dos, ¿no? Bueno, sí Un minuto de partido Creo que un par de jugadas Se habría dado tiempo Pero no ha hecho falta No ha hecho falta Ahora solo falta Que no me marque en la jugada de saque De verdad Si no me marca en la jugada de saque Que ya me lo han dicho antes Hemos ganado De verdad ¿Qué partido me has sufrido, por favor? Es que no se entiende No se entiende este partido ¿Vale? Pita al final Pita al final Se había cumplido ya el tiempo Y no pitaba ¡Uf! Vaya tela, eh Vaya tela, tío ¿Sabéis cuántos tiros Ha tirado el Waiska, verdad? Tres Es que no ha tirado más Si es que ha tenido Tres ocasiones en todo el partido La primera regalada La primera regalada Porque el juego No me deja de cortar el centro La segunda Vamos a ver la segunda La segunda se pone a hacer bicicletas Al aire Lo estoy cubriendo el pase Y me tira desde ahí Y mete por toda la escuadra Joel Linton Que nadie lo conoce Y después Enrique Gallego En la jugada de saque Después empataré yo el partido Cojo y me hace este gol también Desde la frontal Un super tiro de esos Los super tiros esos Salen cuando hay handicap ¿Vale? Esos tiros Tú coges un jugador Y de normal Tú no puedes tirar así de fuerte ¿Vale? Esos tiros te lo hacen Cuando hay handicap Pero no Hemos conseguido Sobreponernos al handicap Y hemos ganado Tres Tres Cuatro Tres Cuatro, tío ¿Qué dices, tío? Es que tres, cuatro, tío En serio Bueno, da igual Hemos ganado, ¿vale? Ya está Vamos a continuar Vamos a continuar Y tenemos aquí A Halilovich Halilovich No Bueno, no por nada Tienes ya 80 de media Vamos a poner a otro jugador A entrenar Es que no hay otro jugador Para entrenar, tío A ver, alguno tiene que haber ¿No? Que podamos entrenar un poco Vamos a entrenar a Halilovich, tío Por lo menos tenemos ahí Un portero Suplente Un poco mejor Por si acaso Vamos a entrenar a Halilovich Scufet sigue entrenando Por supuesto Y habría que poner A otro jugador más Que puede ser 29, 28 años No me convence En 22, 25 años Geseo Vamos a entrenar a Geseo Un poco Vamos a entrenar a Geseo Oye, no sé Quizá Quizá sube algo Vale Con todo esto Nos vamos a ir Al siguiente partido Ya en la liga Ya con los titulares Y simulando El Valencia, ¿vale? Es nuestro próximo rival Lo veis ahí Estamos quintos Ahora mismo A cuatro del Español A cuatro del Atlético de Madrid Que están en puestos Champions Tenemos al Valencia Como rival Es en casa Pero a ver A pesar de que sea en casa Es el Valencia ¿Vale? Es un buen equipo Es un equipo bastante Potente Así que hay que tener Mucho cuidado En este partido Jugamos en casa Jugamos con nuestro equipo titular Y vamos a por la victoria Por supuesto Vamos a intentar conseguir Tres puntos en este partido El Valencia que no se va a pensar Pero arriba no está Al menos ahora mismo No está No está arriba Pero vamos Al final de temporada Seguramente aparezca por aquí De momento No vale Una amarilla Para Anastasi Estoy hasta nervioso Tío Por el partido de antes Es que es increíble Balotelli hace el primero Vale Me gusta eso Vale Estamos ganando Con ese gol de Balotelli Oye Una victoria en casa Contra Valencia Es buena, ¿eh? O que el link Que casi la jode Pero Halilovic Aparece para hacer el segundo Grande Halilovic Y que se joda la Valencia En serio Tokelin ¿Por qué tienes que marcar Los últimos 10 minutos, tío? Es muy necesario Es muy necesario Vale Estaba abriendo antes aquí El informe de la plantilla Para ver a quién puedo entrenar Estoy mirando Estoy mirando Vale Estoy mirando Podríamos entrenar Mira Willsear tiene 80 de potencial Vamos a entrenarlo Vamos a entrenar a Willsear A Leali lo voy a dejar Vale A Leali lo voy a dejar Porque Imaginaos que hay Una lesión de Scufet Pues se nos va la mierda La temporada, ¿no? Nos pasaría un poco Al principio Que no ganábamos una Vale, pues Bien Willsear Lo vamos a entrenar Tampoco le queda mucho Para llegar a 80 Está ya en 79 Y Griezmann Sigue teniendo otra vez El super pelo ese Ahí de la hostia ¿Qué le pasa a Griezmann En el pelo? ¿Dónde fue Que le pasó esto A Griezmann en el pelo? No sé si fue Si ha sido la nueva serie Que hemos empezado De modo carrera en Twitch Con el Dortmund Que se le veía el pelo así A Griezmann No sé Hay alguna serie En la que le ha pasado esto O en el modo carrera De la Juve Cuando estábamos empezando O algo En algún sitio Ya hemos visto a Griezmann Con ese pelo tan raro No sé por qué La verdad No sé qué es lo que pasa exactamente Seguimos con los entrenamientos Vamos a ver ¿Sube alguien? No Les cuesta Les cuesta Les cuesta Scufet tiene 82 de potencial La verdad Ha tenido un buen crecimiento En lo que va de temporada Y tiene que seguir teniéndolo Al menos hasta 80 Al menos hasta 80 Y ya en 80 Veremos si seguimos entrenándolo O no Tampoco hay muchos más jugadores Para entrenar en el equipo Así que seguramente Sí que lo sigamos entrenando Puede ser Tenemos aquí al siguiente rival Es el Athletic Club Vamos a ver El calendario un segundo A ver si hay algo No, tenemos una semana Hasta el siguiente partido Que será contra el Español en casa Así que nada Vamos con nuestro equipo titular Seguimos Seguimos en la quinta posición Seguimos ahí cerca De Español y Atlético de Madrid Y vamos a ver Si conseguimos una victoria afuera Que nos siga manteniendo Ahí en la lucha Por los puestos de Champions A ver qué nos plantea el Athletic Balotelli Que vuelve a marquear Balotelli es Es el líder De este equipo Es el capitán Es el goleador Es todo Balotelli es el equipo Balotelli es La mayor promesa Estrellada Ha empatado Córdoba Para el Athletic Vamos a ver si llega el segundo gol Ahora los minutos finales No No No, no ha llegado No ha llegado Nos comemos el empate Que nos deja A dos el Español Estamos cerca que antes Sí Pero Pero eso no quita Que nos hayamos Dejado dos puntos En fin A ver No era un partido fácil El Athletic no es mal equipo Jugaba en casa Y hemos conseguido un empate Con el gol de Balotelli Balotelli que debería estar Por aquí arriba ¿No, tío? No está ahí arriba Balotelli ¿Dónde está Balotelli, tío? Si es el único que marca Debería estar por ahí, ¿no? Igual lleva cinco goles Y no se ve Porque Solo se ve un jugador Con cinco goles No lo sé El siguiente partido es contra el Español Y tenemos El primer informe De los jugador No sé si ficharlo Todo De momento Voy a fichar A los que tenga buena media A los que tengan Buen potencial Realmente Y de aquí Buena media Realmente no tiene ninguno Pero Mira, vamos a ficharlos A todos y ya está Que nos cuesta Veinticinco mil Si tenemos ahí Tenemos ahí el dinero Que no nos sirve Para otra cosa Vale El siguiente rival Ya lo estáis viendo aquí Es el Español Es en casa Y el siguiente partido Ya es el de Copa Pero El de Copa Es el jueves Y este partido es sábado Hay tiempo más que de sobra Para que el equipo recupere Contra el Leganés Y habrá que poner a los suplentes Pero aquí contra el Español Ahora yo creo que podemos ir Con el equipo titular Y por cierto No había tenido yo en cuenta Esto antes Estamos jugando contra el Español Que está cuarto Y que está dos puntos por encima Si ganamos al Español Nos metemos en puestos Champions Ojo Ojo Gol De la Mela Empata Belén No joder tío Cuatro minutos de diferencia Entre los goles tío No me gusta Moura Lucas Moura Marca el segundo Vale En este partido De momento no aparece Balotelli Aparecen los extremos Ya era hora También te digo Pues ganamos al Español Ahí está Tiro victoria 2 a 1 Frente al Español Claro que sí tío Victoria 2 a 1 Con goles de los extremos Gol de la Mela Gol de Lucas Moura Que nos pone Puestos Champions En principio Ahí veis el premio Bueno Los candidatos a jugador del mes Tres jugadores de la Real Sociedad Madre mía Ha tenido que hacer un mes aquí La Real Sociedad De la hostia ¿No? Para tener tres jugadores nominados Increíble ha tenido que ser Scufet 79 Bien Ya va siendo un portero De calidad Ya con 79 De hecho Empata A los otros jugadores Que estaban ahí Con medidas más bajas ¿No? Zilio Rafael Wilsear Zagoep Estaban con 79 Y ahora Scufet Ya se suma al grupo Y ahora ya no es El único Ya no es el que menos media tiene Es el que menos media tiene Pero ahora Al menos es compartido ¿No? Con otros jugadores del equipo Y cuando llegue a 80 Pues no será el que menos media tenga Bien Me gusta eso Lo que no me gusta Es tener un portero Suplente De 71 Pero es algo que no sé Intentaremos solucionar Con No sé cómo Pero intentaremos solucionarlo El Celta El Celta es el siguiente rival Son los 16 avos de Copa Es la primera ronda de Copa De verdad Mira Igual no ganamos la Copa Pero no me gustaría caer En primera ronda Así que vamos a intentar Ganar el partido Necesitamos No perder Si no perdemos Estamos en la siguiente ronda Es fácil ¿Verdad? Si marcamos un gol El Celta tiene que meter 3 Es decir Marcar un gol En este partido Prácticamente Nos clasifica ¿Lo conseguiremos? No lo sé Celta-Getafe Celta-Getafe Llevamos ya Casi la primera parte Pues ahí está Marca Jokuzlo Vale Mierda Empatado a Loteli Me gusta eso Me encanta Ese gol de Loteli Es el gol que nos va a dar el pase Porque ahora mismo El Celta Como digo Como decía antes Tiene que meter Dos goles más Tiene que meter 3 en total No lo consigue Empatamos a uno Contra el Celta Y estaremos en la siguiente ronda de Copa Me gusta eso tío Me gusta Joder tío Pasamos de ronda en la Copa Nos ponemos cuartos en Liga Así sí tío Así sí Rueda de prensa No No tío Cuando hagáis bien las ruedas de prensa Pues daré ruedas de prensa Pero es que ahora mismo no Ahora mismo no me interesa una mierda Deberíamos tener rival Y lo tenemos El Leganés Me gusta Todavía quedan equipos de segunda He dicho equipos en plural No Todavía queda el de Tenerife Creo que es el único equipo de segunda que queda Sí Es el único equipo de segunda que queda El Tenerife Pues Quedaba un equipo de segunda Así que bueno No es que hayamos tenido mala suerte con el Leganés Nos podría haber tocado el Madrid El Barça Atlético El Sevilla Villarreal Y la Real Sociedad también Y nos ha tocado el Leganés Me gusta Me gusta como rival el Leganés Creo que podemos avanzar esta ronda Ya veremos si juegan los titulares Y los suplentes Seguramente con titulares jugaremos esa ronda Para intentar asegurar El pase Y el Leganés es el que nos enfrentamos ahora Joder, que casualidad No he recordado a esto Vale, pues a ver Que tenemos un mensaje aquí No, tío Que no me interesan las ruedas de prensa De verdad Debería haber algo para desactivar Los mensajes de ruedas de prensa Tío, es que no me interesa No me interesa lo más mínimo A ver Situación 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 Hay una semana hasta el siguiente partido Es decir No habría problema en poner a los titulares Tienen tiempo de descansar hasta el siguiente Y la cosa es que los titulares ahora mismo Pues no están en perfectas condiciones ¿No? Claro En esta situación ¿Qué deberíamos hacer? Poner a los titulares Aunque estén un poco cansados O poner a los suplentes Porque están frescos No sé qué hay de vosotros Me gustaría leerlos en comentarios ¿Por qué no? Pero yo voy a poner a los titulares Son mejores Es que son mucho mejores Son mucho mejores El portero suplente tiene 71 de media Y aunque estén un poco cansados Creo que deben jugar Hay que tener en cuenta también Los Leganés Deben estar cansados Han jugado en Copa ¿Va a Lotelli que marca? Claro que sí Claro que sí, Valotelli Claro es que A ver Están cansados los míos Pero No menos cansados Van a estar los de Leganés Que también han jugado De momento ganamos Con ese gol de Valotelli Se le carlos vela Ha salido Jones Y ganamos el partido a Leganés Claro que sí Claro que sí Y así tenemos que jugar en Copa Para meternos en los cuartos De final Y aquí acabamos el episodio Yo creo que vamos a acabar Por aquí el episodio Vamos a hacer este entrenamiento Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Y el día del siguiente partido Dejaremos El episodio de hoy Bueno Pues ha sido un episodio interesante Sí, interesante Hemos avanzado a la ronda de Copa Contra la Celta Hemos llegado a algunos partidos En Liga Simulados Me parece un episodio Bastante, bastante Interesante Y en el siguiente Comenzaremos contra la Real Sociedad Duelo duro Duelo duro ese Y en el siguiente episodio Entraremos también En el mercado de invierno No creo que hagamos nada En ese mercado de invierno Pero bueno Es un detalle A tener en cuenta Hemos cumplido el objetivo en Copa Llegar a octavos Muy bien Solo nos queda el objetivo en Liga Acabar en puestos Champions Casi nada En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós